Hola, bienvenidos a Lakewood. Estamos en Sur Carolina y vamos a pasar a 5 o 6 días aquí y pues les quiero mostrar aquí vamos entrando. Bueno, ya nosotros ya nos registramos entonces solo pasamos y no pues en esta caseta que vieron aquí es donde nos hacemos la entrada. Tenemos que pues verificar la entrada. Aquí siempre cada vez que entres siempre vas a encontrar una persona que te va a saludar o te va a decir que pases pero porque también pues tienes la señal tienes un cartón pegado al espejo que te dice que tú te estás quedando aquí. Y estas son las primeras partes que vamos a ver. Vas a encontrar muchas muchas cosas que hacer. Yo creo que con el video este me quedo corto de todas las cosas que se pueden hacer. Aquí empezamos este los las áreas donde nos pues nos quedamos. Hay unos que están vacíos, otros que ya están ocupados. También hay baños. Esta casa grande que se ve ahí son baños para los que lo usan. Y aquí están nuestras instalaciones. Aquí llegamos y aquí ya estamos instalados. Y aquí es donde pues nos vamos a estar toda la semana. También hay área de puedes acampar también en Teng. Y vas a encontrar muchas pero muchas diversiones. Puedes encender fuego, puedes divertirte, puedes azar carne, puedes cocinar. Y por supuesto pues cocinamos afuera y pues nunca faltan nuestras pupusas, nuestros frijoles, huevos en la mañana, tortillas. Y pues pues para el 4 de julio siempre hacen un desfile. Y aquí es muestro. También pues hay momentos en que se nos viene la lluvia. Y pues con suerte esta semana solo llovió una vez. Y pues el calor es bastante fuerte. Entonces ha venido a refrescar un poco. Y después de eso le podemos tomar un cafecito o chocolate. Y es parte de la diversión. Aquí vamos a dar una vuelta. Está al fondo de aquí. Está en la playa. Está el mar. Y aquí enfrente de la playa pues hay juegos. Hay juegos para niños, canchas de básquetbol, áreas donde pueden parquear los carritos que se rentan. Esos carritos se rentan. Hay muchas cosas que jugar. Aparte de eso también hay áreas de golf, de golf, mini golf. También este es un escenario donde también hace fiestas. Compramos también especiales de pescado empanizado en este lugar. Y aquí también encontramos una piscina que está bajo el bicho. Si no te quieres asolear. La que me gustan del tour. Estas son las partes donde, bueno, mire, ya se van. Este, donde están a la orilla de la playa estos. Estos campers que están aquí. Son los que están más cerca de la playa. Pero sí, una de las cosas que me gusta aquí es que todo está a la orilla de la playa. Solo caminas, agarras tu bolsita, tu toalla y vamos para la playa. Y esta área de aquí es donde muchos vienen a pescar. Hay una entrada de mar. Casi todos aquí, en esta parte, están pescando. Aquí hay una entrada de agua. Entonces es donde las personas se concentran para pescar. Y aquí está. Les voy a mostrar diferentes fotos, diferentes tiempos de lo que es la playa. Y aquí está. ¡Mirsa! ¿Qué está hablando mí? ¿Halo? las chispas las chispas de ahí abajo aquí vamos, miren esto este río ya está ya está y también es peonista hasta un cúmulo que cayó de la noche. Me quería luchar. Miren que grande, miren. Es bien grandote. Y juegos ahí. Y juegos ahí. Hay piscinas. Hay piscinas. Aquí están los parqueos de los carros. Miren, miren. Miren, miren. Miren, qué bonita es la cansa que es. Nosotras, las primeras cansa que tuvimos cuando les hicimos, ¿verdad? Miren, qué bonito está ahí el parquito de esos. Miren, ahí es una vecina. Miren, ahí es una vecina. Bueno, nos da la chaqueteada. Venga. ¿Cisne? ¿Cisne, patillo? Miren. 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 Aquí ya está nuestro perro que ya está feliz porque ya está en el carro y él está mejorando. Este es donde va él. Ahí bien cómodo. También le llevamos agua para el camino. Y haciendo los últimos reviews, los últimos toques. Y nos ya pasaron los cinco días y algunos ya están saliendo también. Ya pasaron los cinco días y nos vamos. No les he puesto todo. La próxima hora y en el momento. La próxima hora y en el momento.